Hola, ¿cómo están amigos del canal Facilísimo? Espero como siempre se encuentren todos muy bien. Gracias por estar aquí acompañándome en este nuevo video. Y el día de hoy quiero hablarles de cómo resolver ecuaciones matemáticas paso a paso desde el buscador de Google. Desde el propio buscador de Google, tanto en versiones móviles como de escritorio, hace mucho tiempo podemos realizar operaciones matemáticas sencillas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero también operaciones algo más complejas gracias a la calculadora científica integrada en el buscador. Para hacer uso de esta opción, basta con escribir Calc o Calculadora en el buscador de Google o simplemente escribir la operación matemática en la barra de búsqueda. Sin embargo, en el caso de operaciones matemáticas como las ecuaciones y para fines académicos, nos resulta de mayor utilidad poder visualizar, por ejemplo, el paso a paso sin tener que salir de los resultados de búsqueda de Google. Así que simplemente escribimos la ecuación en el cajón de búsquedas de Google como si de cualquier búsqueda se tratara. Veamos unos ejemplos. De esta forma, Google nos va a mostrar el paso a paso para resolver esta ecuación. Veamos ahora otro ejercicio. En este caso, nos ofrece dos formas diferentes para resolverlo, una mediante la fórmula cuadrática y otra mediante la factorización. En el caso de la fórmula cuadrática, vemos que se trata de ocho pasos. Y la solución es x igual a menos uno. En el caso de la factorización, son solamente cuatro pasos para llegar a la misma solución. Finalmente, veamos esta otra ecuación. En este caso, incluso vemos la gráfica que nos arroja el resultado. Y luego de eso, cómo resolver el problema. Igualmente aquí, en ocho pasos. Entonces, no solamente nos sirve la calculadora, la solución es de factorización, sino también nos ofrece una respuesta, en este caso, para una ecuación con un gráfico. Esta herramienta integrada en el buscador de Google llega gracias a la colaboración con empresas como por ejemplo, Symbol Lab, Madway y Tiger Algebra. Además, les recuerdo que con la app Google Lens, también podemos resolver ecuaciones matemáticas de forma rápida, tan sencillo como escanear la imagen del ejercicio o subiendo la foto a Google Fotos y usando la opción de Lens llamada Tarea o Deberes, tal y como lo expliqué en uno de mis videos anteriores, que publiqué a principio de este año y que les dejo como enlace en la descripción de este video. Bueno, y finalmente, si les gustó el video, no olviden compartirlo, regalarme un like. Igualmente, los invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video. Nos vemos como siempre en una semana. Les mando un abrazo grande y fuerte a todos y por favor, cuídense mucho. ¡Gracias!